Bueno, ya estoy de regreso para hablar, está en la línea telefónica el licenciado Víctor Aguirre Almenta, quien es su procurador en la primera región de derechos humanos que corresponde a esta zona de León y los municipios del Rincón, entre otros. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. A tus órdenes. Un gusto saludarte, como siempre. Igualmente. Platícame, desde que se enteran, cómo se enteran del tema de la agresión, con el reportero Nicanor Garrido en San Francisco del Rincón. ¿Y qué ha pasado hasta ahora, Víctor? ¿Cómo han tomado este asunto? Sí, Arnoldo, claro que sí. Mira, tenemos, como tú sabes, un área de coordinación de promoción que entre otras áreas tiene un área de defensa que se encarga de estar analizando la información que surge de los diferentes medios de comunicación. Dependiendo de la zona que corresponda, nos están transmitiendo la información que puede ser de nuestra competencia territorial, como fue en el caso de este lamentable hecho que afectó al fotorreportero del Heraldo. Entonces, nosotros de inmediato, con base en la nota periodística de su propio medio, el Heraldo, dimos inicio a un expediente, que no necesariamente es una queja, pero nosotros, con base en esa nota, iniciamos un expediente. Nos damos a la tarea de investigar cómo poder localizarlo. Pedimos el apoyo del Ministerio Público porque de la propia nota se desprendía que ya existía una denuncia. Nos hacen favor de informarnos en términos generales lo que existe, que ya habían acudido a hacer el levantamiento de indicios, que ya habían recibido la queja, la denuncia, y que incluso ya habían ordenado algún tipo de protección desde la Policía Municipal con rondines para estar pendientes de la integridad de Nicanor. Inmediatamente después, en forma personal, yo hice contacto telefónico con Nicanor y me puse de acuerdo con él, le platicé qué hacemos en la Procuraduría, los alcances de nuestra actividad, y entre otros servicios, pues le ofrecí el acompañamiento para que en forma conjunta revisáramos el avance de su investigación y si es necesario, pues, hacer algún tipo de asesoría y estar pendientes de la evolución y el avance en la investigación para efecto de conocer si existe algún acto de competencia de la Procuraduría y poder actuar en consecuencia. En este caso, bueno, al no tratarse de una agresión desde un poder público, desde algún personaje que participe en la función pública, sino muy probablemente de civiles vinculados a organizaciones delictivas o quizás ellos mismos resuntos responsables de algún acto criminal, Víctor, ¿ustedes no tendrían más que la participación para estar pendientes de que él puede ejercer su oficio de periodista, su derecho a trabajar? Bueno, aquí efectivamente, como lo dices, aparentemente, porque, bueno, no ha concluido la investigación, el acto no fue producto de un servidor o empleado público, por lo que de entrada nosotros no tendríamos competencia para investigar y en su caso hacer algún tipo de recomendaciones. Eso sería, a primera instancia, lo que no implica que nosotros no podamos seguir allegándonos información, allegándonos datos para conocer si de toda esta dinámica que se está desarrollando surge algún acto que sea competencia o materia de nosotros. Por ejemplo, en caso de que no fuera atendida su denuncia o si esta se... Exacto, exacto. El Ministerio Público es una autoridad administrativa, tiene una serie de obligaciones, el debido proceso, la atención, apoyo y la garantía de respetar la vida y la integridad de, en este caso, de Nicanor, pues una obligación que tiene el Ministerio Público y en caso de que no se den los términos que debe ser, pues nosotros podríamos tomar intervención. Por eso tenemos este seguimiento, este acompañamiento para ir verificando que se respeten los derechos humanos de Nicanor. ¿Dictar algún tipo de medida precautoria más enfática que los simples rondines que podrían ser insuficientes está en sus manos? No, no estaría en nuestras manos. Realmente tiene la facultad en este momento y de acuerdo al artículo primero de la Constitución, en el ámbito de su competencia estaría del Ministerio Público buscar cómo preservar la integridad y la vida y los bienes de Nicanor. Pero aquí lo que hay que tomar mucho en cuenta será lo que requiere y lo que solicite Nicanor. Si él solicita algún tipo de protección en otro sentido, pues nosotros podremos con este acompañamiento que estamos llevando hacer las solicitudes, darle forma a sus peticiones para efecto de que el Ministerio Público pueda hacer las propias y concederle este tipo de protección. En caso de que no se dé, pues buscar probablemente otras instancias, como podrían ser la Secretaría de Seguridad Pública del Estado o las municipales, para que le brinden este tipo de atención. Pero aquí lo que hay que tomar en consideración primordialmente es la petición y las necesidades que el propio Nicanor nos establezca. La nueva ley para protección a periodistas y defensores de derechos humanos pues está en proceso apenas de echarse a andar con todos los mecanismos, protocolos y el propio organismo que la va a hacer viable. Entonces, ¿no habría manera de que en este momento se active, Víctor? Bueno, la ley ya es vigente. Lo que ocurre es, para darle la operatividad, hay que crear esta parte que tú mencionas, designar al secretario técnico, crear en sí mismo el mecanismo. Pero de las mesas de trabajo, incluso lo mandé yo en mi participación, que habría que recordar que independientemente de la existencia de esta ley, pues existen otras entidades que ya hoy podrían ejercer esa protección, como es el propio Ministerio Público o las Secretarías de Seguridad Pública. O sea, el Estado no tendría por qué ser omiso. ¿Perdón? El Estado no tendría por qué ser omiso ante una situación de emergencia. No, definitivamente no. Existe, aquí la cuestión es que tienen los cuerpos de seguridad, la fuerza policiaca, que sería en su momento quien debería de esa protección. Entonces, estamos en proceso de la implementación completa de la ley, pero esto no quiere decir que no existan los mecanismos reales, actuales y vigentes para darle esa protección. Pero pues ha sido un año pródigo en denuncias de comunicadores y de periodistas con ustedes ahí en la Procuraduría de los Derechos Humanos, Víctor. Sí, hemos tenido varios casos en los que se nos han planteado cuestiones en las que se refiere la actividad periodística y pues estamos trabajando sobre eso. Bueno, ya pronto te visitaremos para ver cómo va todo. Te agradezco mucho que nos hayas dado esta entrevista para hablaros sobre este tema. Claro, sí, es un gusto para nosotros los personales de nuestro trabajo. ¿Siguen en contacto con Nicanor? ¿Van a estar en contacto permanente? Sí, mañana tenemos una cita con él a las nueve y media para revisar en forma conjunta la averiguación, a ver en qué más podemos apoyarlo. Perfecto, muy bien. Buenas tardes y gracias. Buenas tardes, gracias, Tiérnado. Hasta luego. Hasta luego.